pero siento que ha sido el primer juego que se atreve si después el KOF y para cuando? para cuando Free 5 para Play 5? muy bien Free 5 para Play 6 che que no iba a morir me lo pago wow que bien me lo pago wow casi no muere casi me mata nadie tiene escudo hay un guito por ahí murieron todos no mierda lag no lo vi que pedo me quedé parado ahí como pendejo yo conseguí todo el pan no bueno chicos nos quedan 3 listos para ganar ahí entonces no 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 ¿Dónde estaba? Ya es todo wey Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Oigan, como ustedes son sin skill, ¿me pueden explicar por qué usan esa mochila? Ya está muerto, marica A ver, lo van a robar Me voy a morir Me está disparando a mí Me está disparando a mí Cada sin skin que veo tiene esa mochila No sé, la regalan No tengo mal 22 ¿Sabes que me quedo sin balas? ¡Fu배 en fuego! Se me furió Una persona No sé qué hace aquí Se me furió Se me furió Ey, ey, se me acercan dos con espada Se cayó Y ahora estoy muerto Ya, eso no es tuyo Bueno Ey, déjenme esta poción Oh, aquí sigo la poción ¿Qué hacen? Tenemos que llegar al anunazo No sé por qué sentía que matando a esos Yo sigo y vamos a ganar Jajaja Tiene uno con espada Ey, manes Me brindó su ayuda Estoy acá Ya damos Ah, miren Jajaja Le sentiremos la opción Que me acercan No te acercan No me acercan No me acercan Mi acercan No me acercan Que te acercan La opción a doscientos en la cabeza buenos días